¡Abar, ya, bar, ya, bar, ya! ¡Se viene, se viene, se viene Chempalas! ¡Este hermoso ejemplar! ¡Chempalas de Oztakio de la Cruz! ¡Solito se viene Niño Dragón! ¡Niño Dragón! ¡Niño Dragón de Saturnino Castro! ¡Le sigue Mala! ¡Seguido por Mala! ¡Ah, ya está el Niño Dragón! ¡Solito se viene tranquilito! ¡Seguido por Mala! ¡Seguido también por Cuatro Ángeles! ¡Goliath! ¡Ahí está Goliath! ¡Seguido por Becan! ¡Ahí está Becan y sigue a Goliath! ¡Becan le sigue a Goliath! ¡Becan le sigue a Goliath! ¡Ahí está! ¡Ahí está nuestro hermano! ¡Por favor, al costado! ¡Retrocede al costado ya! ¡Al costado! ¡Viene el caballo! ¡Viene el caballo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Goliath! ¡Hichos! ¡Golacotro! ¡Ahí está! ¡Golacotro! 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 ¡Viene el caballo de media sangre! ¡Este es de media sangre! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Suscríbete!